Buenos días, pues la verdad es que celebro y les comparto a los medios de quienes nos acompañan hoy esta posibilidad que se armó en donde diferentes organizaciones con ideologías en donde a veces encontramos diferencias consiguen encontrar un consenso justamente por la preocupación que hay para resolver la pobreza en nuestro país y no solo el consenso en el diagnóstico sino en el consenso en la propuesta que también a veces eso se complica mucho la idea de que el gobierno tome en serio esta oferta de dialogar y de debatir a fondo cuáles son las diferentes posibilidades de poder resolverlo y cuando escuchamos a los especialistas decir es posible resolver el problema de la pobreza en un lapso corto la verdad es que es muy esperanzador nosotros hemos crecido en estas últimas décadas de permanentes crisis económicas por razones diversas pensando siempre que se puede reducir un poco la pobreza pero nunca que se puede eliminar mucho menos en un plazo en donde nosotros podamos vivirlo y aquí están ya sentados en esta mesa varios de los que llevan estudiando cuáles son los errores que los diferentes gobiernos de las diferentes ideologías han cometido en el combate a la pobreza y cómo es que podemos en este momento sentarnos tanto personas de la sociedad civil como académicos y especialistas en estos temas económicos y sociales para poderlo resolver aquí yo por pertenecer a la organización de HP que básicamente lo que hace es monitorear cómo basta el Congreso, ver cómo los legisladores están trabajando pero también como otras áreas de la función pública federal o local están ejerciendo los recursos acentuaría de las cuatro propuestas que trae el documento en la importancia que tiene que revisemos esta posibilidad de reducir los espacios que hay para el uso político del gasto público en el gasto oneroso de la administración pública y aquí yo la verdad es que voy a ser muy tajante pero creo que la propuesta del gobierno incluso ahora que tenemos nuevas cabezas en algunas secretarías de Estado todavía no nos dice mucho de cuál va a ser la diferencia uno puede cambiar la cabeza y pensar que va a llegar alguien nuevo y entonces la política pública que va a generar va a ser distinta pero pocas veces eso sucede sobre todo con estos anuncios de reducción de gasto o de presupuesto cero pues también estas propuestas que trae este consenso de organizaciones pueden parecer difíciles de implementar y lo que yo diría es está faltando evidentemente mucha creatividad por parte del gobierno y en caso de que los legisladores no reaccionen al tiempo por parte de los legisladores para ver cómo nos hacemos de ingresos pero sobre todo para ver cómo ejercemos el gasto de una manera distinta en donde los más afectados no sean como siempre los que viven en condiciones más marginadas que es un poco lo que se está proponiendo en este momento entonces yo me pregunto por qué cuando imaginan políticas de austeridad por qué cuando se está pensando en cuáles son los recursos en donde nos debemos de construir o debemos de gastar menos siempre a lo que se recurre son a estas áreas de salud, de educación, de desarrollo social en donde el país necesita mayor inversión para crecimiento de capital humano y por qué no en cambio, como aquí el mismo documento lo dice pues se hace una revisión más detallada cómo se hacen los gastos en el ramo 23 que para los que no estábamos muy familiarizados con el ramo 23 pues son estos dineros que el gobierno federal le reparte a los gobiernos locales y municipales y en ese caminito cuando ya va a llegar el dinero al municipio pues híjole, se volvió polvito, se transformó en nada ahí hay un proceso de corrupción que había que revisar primero que transparentar y después que revisar qué está pasando con los recursos del ramo 23 los bonos, todos los ciudadanos los indignamos con los bonos enormes que se dan yo por ejemplo que monitoreo al poder legislativo bueno, pues cada vez que vienen siempre son unos aguinaldos que se vuelven muy insultantes para el resto de la ciudadanía